Un disturbio atmosférico generará lluvias en el territorio nicaragüense durante las próximas horas. Además, meteorólogos del INETER informaron que este viernes y sábado incrementarán las precipitaciones tras el paso de la onda tropical número 30. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales brindó un segundo boletín este miércoles en el que informa sobre el disturbio atmosférico frente a la costa Caribe Sur. Según los meteorólogos, el fenómeno se mantiene al oeste del mar Caribe, a unos 300 kilómetros al sureste de la ciudad de Bluefields. Las probabilidades de desarrollo no han variado y continúan en 30% para los próximos siete días. La posible trayectoria que muestra en este momento es hacia el noroeste muy lentamente. Existe la probabilidad que este sistema se acerque a nuestro país mostrándose dos posibles trayectorias, que sea entre Bilhui y Cabo, gracias a Dios, o bien por el norte de Honduras. Agregan que se espera un incremento en las lluvias a partir de este jueves 17 de octubre. Generadas por el paso de la onda tropical número 30 para el viernes y el sábado, las lluvias serán provocadas por el sistema de baja presión. Los expertos señalan que predominará un ambiente muy caluroso. Las temperaturas alcanzarán hasta los 34 grados. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales, informa que las condiciones de lluvias debido al disturbio atmosférico podrían registrarse en las próximas horas. Localizamos en el Atlántico, como en el Caribe, un sistema de baja presión con una probabilidad de un 50% para los próximos siete días que esté circulando desde el Atlántico, del este, de las costas de República Dominicana, como también de Puerto Rico. En el mismo tiempo, localizamos en el Caribe de Centroamérica, Nicaragua y Honduras, posibilidades de desarrollo ciclónico de un sistema de baja presión con un 20% que es muy baja y no son posibilidades de alguna formación de huracanes, pero aún así estará generándonos condiciones de lluvia que podrán estarse presentando desde el fin de semana a inicio de la próxima semana. En la zona del Pacífico, pocas posibilidades de formaciones ciclónicas para los próximos siete días. Localizamos para este día la onda tropical número 26 en la costa oeste de México, la onda tropical número 27 acercándose al Golfo de Honduras, como también mantenemos la circulación de otra onda tropical del Atlántico, o sea, las tías menores y las corrientes mozón se mantienen al sur de Nicaragua acompañada de un sistema de baja presión. Mientras que las condiciones de lluvia para hoy, a la una de la tarde, lluvias en el litoral del Caribe, como también en la región central y puntuales entre las zonas de Huigalpa hacia San Juan de Nicaragua. Para las cinco de la tarde, la mayoría del territorio, posibilidades de lluvia con tormenta eléctrica en la zona de la región central hacia la zona del Pacífico, bastante intensa. Para las ocho de la noche, mantenemos posibilidades de lluvia siempre en la región central hacia el Pacífico y el Triángulo Minero, algunos chubascos ligeros aislados. Para el día jueves 17 localizamos la onda tropical número 27 ingresando sobre nuestro territorio, como también al Golfo de Honduras, como también al territorio de Honduras, acompañada de un sistema de baja presión que estará generando las condiciones de lluvia más con la circulación del este hacia el noroccidente del nuestro territorio con las corrientes del monzón. Las posibilidades de lluvia para este día 17 se mantiene que la mayoría del territorio entre las 12 a las 2 de la tarde, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas. Para las 6 de la tarde, mantendremos siempre posibilidades de lluvia en la región central Triángulo Minero, con bastante intensidad en la región central hacia el Pacífico y noroccidente. Mientras tanto, para las 10 de la noche se estará despejando con algunos chubascos o lluvia ligera en la región del central como también en la región del Pacífico escasamente. Los vientos de dirección noroeste a variables serán de 5 a 15 kilómetros por hora. Los vientos máximos ocasionales de 30 a 40 kilómetros por hora en tiempo de lluvia. Los expertos recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar las precauciones necesarias. Marí Esther Ordóñez, Acción 10.